Está la árbitro haciendo pigería y Yanny dice que ella se mete si deja a ella que se mete y le da en la cara. Lucho bien entretenido en la lucha. Y Yanny también envuelta en la lucha. Y la lucha estuvo tan buena que se acabó y nadie aplaudió. Pueden aplaudir que se acabó. Muy bien. El corillo de acá. El corillo aplaudiendo bien.